Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales. Iniciamos la sesión 7 de las 5 y 17 de la tarde. El orden del día para hoy, 19 de mayo de 2015. El siguiente, primero, oración. Segundo, comprobación del cúmulo. Tercero, lectura del acta. Cuarto, palabras del presidente de Uribe Arturo Duala. Quinto, informe del proyecto número 206 de 2015. Sexto, proposiciones y valios. Séptimo, convocatoria. Y octavo, se termina la sesión. Se pone en consideración el orden del día y el resultado de leer. Sigue la consideración. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Lo hicimos con el primer punto de oración. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús ora por sus discípulos. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Rey, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en el mar, cada día, perdón las defensas, como también nosotros, perdónos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre ellos. Santa María, Madre de hoy, la bendita de nosotros, Rey, no hay ninguna gloria en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como eres, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y al Espíritu. Entonces pasamos al segundo punto, Presidente, el segundo punto de comprobación del coro. Entonces hoy 19 de mayo de 2015 se encuentran en el recinto los concejales Ana Vigelina Cipuentes, Carlos Molina, Eduard Jaramillo, Eduir Ramos, Fabián Calderón, Javier Mota, José Edgar Chávarro, Ludivio Muñoz, Wilfredo Uli y Yenina Mazave. Presidente, están todos los concejales. Bueno, entonces en el tercer punto de lectura del acta, el acta número 284 del 18 de mayo de 2015. Bueno, a las 5 y 21 minutos de la tarde se reunió el Consejo Municipal de Bocorapa e inició la sesión. Se aprobó el orden del día, así, primera oración, segunda lectura del acta, tercero palabra del presidente, cuarto estudio del proyecto número 206 de 2015, quinto comprobación del pueblo, sexto proposiciones y varios, séptimo convocatoria y octavos de tejido en la sesión. Bueno, entonces el desarrollo del orden del día fue el siguiente, la oración la realizó la concejale Eduard Jaramillo, luego, después de leer el acta 283, se colocó en consideración y se aprobó por los 11 concejales. En el tercer punto, el señor presidente saludó brevemente a la mesa directiva, concejales, policía nacional y corporapa visitada. En el cuarto punto, los concejales se dispusieron para hacer el estudio del proyecto número 206 por medio del cual se hace una adicción de recursos al presupuesto, ingresos y gastos de la actual vigencia fiscal. Se dio lectura de todo el proyecto y se evacuó el punto. Pasamos al quinto punto. En el quinto punto se dedicó a la asistencia y se comprobó que hacían presencia en el recinto del Consejo los 11 honorables concejales. En el sexto punto, proposiciones y varios presidentes, en nombre de la mesa directiva, propuso verbalmente citar el enlace de familias en acción a raíz de la falta de voluntad para asistir a la invitación. Se llevó a votación y se tuvo 11 votos positivos. En el séptimo punto, convocatoria. El señor presidente tomó la palabra, hizo la convocatoria para el día martes 19 de febrero a las 5 de la tarde y terminó la sesión siendo las 5 y 56 de la tarde. En el sexto punto, se afirma presidente y secretario. Se pone en consideración el acta que se acaba de leer. Se ve la consideración. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? ¿Lo aprueban? ¿Lo aprueban? Pasamos al cuarto punto, palabras del presidente. Buenas tardes para todos. ¿Qué le estás diciendo? Buenas tardes. Bueno, pasamos al quinto punto, entonces, informe al proyecto número 006 de 2015. Entonces, Oporapa 19 de mayo de 2015, informe en Comisión Primera, finalmente presupuesto de Hacienda Pública al proyecto número 006 del 6 de mayo de 2015. La Comisión Primera realizó el estudio del proyecto número 006 por medio del cual se hace una adición de recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la actual vigencia fiscal. Realizaba el estudio de la Comisión Primera decidirá viabilidad al proyecto y lo pasa a la finalidad para que surta su segundo debate. Pasamos al sexto punto, proposiciones y varios. Pasamos al sexto punto, proposiciones y varios. ¿Hay gente que está proposición en varios? ¿Cómo para opinar? ¿Algo? Para opinar tienes la palabra. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Para el miércoles 27, 3 pm, la señorita Laura, la señorita Laura de los programas sociales, y para el 28, a las 4, la señora de familia en acción, eso es lo que he agendado hasta el momento. Ah, y mañana no hay sesión. Mañana probablemente no. Ok, está bien. Muy bien. Está jueves, está jueves, bien, mal. No, porque a coque hay dos hijos, no sé. Si no se ve mañana, entonces no está muerto. No, no es que se ve mañana. ¿Qué? ¿Qué? No era mucha molestia para que se ve en la calle. No, no es que se ve mañana. Sí, sí. Sí, sí. No, no es que se ve mañana. Ah, y es lo que 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 es. ¿Cómo? No, no, es que se ve mañana. No, no, que no. Trabajo, sí, pero. Vas que ahorita se va a estar grabando. O sea, tampoco es que hacer por hacer. No, 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 no. Y si no se ve mañana para siempre y no. Continuemos en el taller. Bueno, entonces pasamos a este convocatorio. Bueno, ya está, vamos a terminar la sesión y convocamos para el jueves. No, ya está. No, ya está. Gracias por ver el video